El pasado 11 de noviembre se dio inicio a la quinta versión de la Copa Plus 40 de fútbol del Barrio Primero de Mayo. Diez equipos hacen parte de este torneo, pero solo uno podrá obtener el primer puesto. Todo depende del buen desempeño de sus jugadores. Alirio Uribe, organizador del torneo, habló acerca de cómo se lleva a cabo esta primera fecha. Bueno, este fin de semana, 11 de noviembre, dimos inicio a la primera fecha de la quinta versión de la Copa Plus 40 del Barrio Primero de Mayo, donde están participando 10 equipos, los cuales quedaron distribuidos en dos grupos de cinco, el grupo A y el grupo B, donde se enfrentarán cada uno de sus respectivos grupos, en los cuales quedará eliminado un solo equipo por grupo y después jugaremos las rondas de eliminaciones directas, según las respectivas semifinales y la gran final. Asimismo, habló acerca de la premiación de este torneo, que se realiza como actividad de cierre del año 2023 en la cancha del Barrio Primero de Mayo. Estaremos premiando solamente al campeón, subcampeón, goleador y vaya. Este torneo se hace ya para cerrar las actividades de fin de año de nuestra cancha de fútbol del Barrio Primero de Mayo. La premiación está de la siguiente manera, campeón 2 millones, subcampeón 1 millón, goleador 200 mil pesos y vaya menos vencida 200 mil pesos. Los esperamos todos los fines de semana en nuestra cancha del Barrio Primero de Mayo para que se deleiten con el fútbol del Club 40. La invitación es para toda la comunidad del Barrio Primero de Mayo y barrios aledaños a que asistan y disfruten de estos encuentros deportivos emocionantes que incentivan el deporte en el distrito.